¿Cuántas películas te has muerto en tu vida? Oye, brother, para. No me acuerdes. Avatar, Los Rápidos y Furiosos, Resident Evil. ¿Cuántas? Ahí te conté cuatro. Eh, pues, imagínate. Si la muchacha no es la pendejita que tú reconoces en la gran mayoría de los guiones, estos personajes que yo siempre estoy tratando de traer a la vida, los escritores no saben qué hacer con ellas.